Amigas, amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la recaptura de la depreciación. Tome en cuenta estos conceptos. Cuando un contribuyente dispone de la propiedad que se depreció en el sistema acelerado, cualquier ganancia sobre la disposición generalmente se recupera como ingreso ordinario hasta el monto de la depreciación previamente permitida para la propiedad. La depreciación para este propósito incluye cualquier deducción de la sección 179 reclamada sobre dicha propiedad, cualquier asignación especial por depreciación previamente permitida o permitible que se haya optado por no reclamar. No hay recuperación para alquiler residencial y bienes inmuebles no residenciales, a menos que esa propiedad sea propiedad calificada para la cual se reclamó la asignación de la depreciación especial. La elección de gastos de la sección 179 y como parte histórica la ley tributaria de 1986 y la sección 179 del Código de Renta se implementa para disminuir el costo de las inversiones en propiedades comerciales al permitir que las pequeñas empresas paguen los costos de dichas propiedades que de otra manera se capitalizarían y depreciarían con el tiempo. Bajo la sección 179 los contribuyentes pueden optar por pagar el costo de la adquisición de dicha propiedad sujeto a ciertas limitaciones. De lo contrario este costo se habría deducido durante un periodo utilizando las reglas regulares de depreciación. La sección 179 se aplica tanto en las propiedades nuevas como usadas. Para calificar para esta elección de gastos limitados la propiedad debe ser considerada personal, propiedad distinta de bienes raíces o activos utilizados en los activos de alquiler. Para calificar para esta elección de gastos limitados la propiedad debe ser propiedad distinta de bienes raíces o activos utilizados en activos de alquiler de bienes raíces cuyo tratamiento está más allá de este curso. Lo veremos en un futuro. La sección 179 establece tres limitaciones en la elección de gastos. El máximo en el monto anual gastado de un millón cincuenta para el 21, un millón ochenta para el 22. El límite de inversión si el costo de la propiedad de la sección 179 puesta en servicio. En 2022 es 2 millones 700 mil. La deducción disponible de la sección 179 se reduce pero por el monto de exceso. Los montos permitidos debido al límite de inversión no se pueden transferir. Utilizando la sección 179 se puede depreciar el activo en el año en el que se compró. Y cualquier monto que esté sobre los límites se podrá seguir depreciando dependiendo del sistema de depreciación que usted quiera utilizar en el transcurso del uso de los mismos en su negocio. La sección 179 si es que es el activo muy costoso solamente podrá utilizar hasta un máximo permitido pero recuerde esto si es que usted utiliza parte de la sección 179 en el año en el que está depreciando el resto que no ha sido depreciado se puede depreciar por el mismo ciclo de vida Muchas gracias por atender esta secuencia de videos de la depreciación. Recuerde Latin American Business Institute está hecho para usted para su aprendizaje tributario. Visítenos en lavitax.com muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo